Ahora por la super 7 ¿No entiendes? Entonces, por ejemplo, tú decías ¿Qué dijo Abinader? Hablando de la inversión extranjera, señores La empresa Cemex Dominicana Una empresa que tiene Tenía décadas Bueno, originaria de Cemento Titán Ustedes se acuerdan, se llamaba Cemento Titán Luego la empresa mexicana invierte en la cementera Y trae la hormigonera Entre otros servicios que daban al país Esa gente se fueron del país Vendieron Y ellos dicen claramente en una nota de prensa que hacen Que se bajan porque hay malas prácticas De empresas llegadas al gobierno Que lo han hecho irse el país Si usted me está diciendo a mí su discurso Que usted está apoyando a la empresa extranjera Yo no estoy entendiendo Donde la puerca retorce el rabo Es en tránsito y movilidad Ustedes saben que ese es el área que me apasiona Que es la infraestructura La verdad que el presidente Abinader ¿Cuál es la situación del tránsito? Te la pongo sencillo Mira, lo primero que Ahora entiendo lo del plagio de Martin Luther King Yo vine con esta gorra A propósito hoy Con toda la intención Nadie me había preguntado Pero ayer ya lo voy a decir Porque ahorita se acabó Y le voy a preguntar Que si estamos de fiesta Usted vino de negro El luto sigue Por lo menos el fin de semana Aunque sea hasta las 12 RD 2044 Es un proyecto de visión de futuro De Leonel Fernández Ustedes, la mayoría lo conoce Lo hemos presentado en muchísimos lugares ¿Y de qué se trata? Se trata De pensar el futuro El desarrollo del país De manera planificada Es una historia bastante larga Interesante Pero De repente En este proyecto RD 2044 Hay una parte de Tránsito y movilidad Que la presentamos al país En el año 2020 Donde implica Todo lo que es La integración De un sistema De tránsito y movilidad Para resolver los problemas De los tapones Del Gran Santo Domingo Y del Gran Santiago El presidente Abinader Lo ve en el 20 De nuestro proyecto Del proyecto Del presidente Fernández Y ahora lo plagia No, no, no Ahora entiendo Por qué No, no Porque él habla De un tren De aquí a Santiago Ese tren Está diseñado En este proyecto Porque él habla De un tren De aquí al aeropuerto Ese tren Está diseñado El ferrocarril El monorril de Santiago No en esas condiciones Porque el monorril de Santiago Tiene apenas 3 kilómetros Y son unos vagoncitos Como lo que hay En el aeropuerto de Miami Que va a haber ahí Ahí no hay nada Transporte masivo Para que la gente entienda La movilidad se resuelve Primero con transporte masivo O sea, el masivo El que lleva mucha gente En este caso En la República Dominicana El masivo es el metro Leonel Fernández En 4 años Habiendo heredado Una crisis bancaria local Construyó Las primeras 16 kilómetros De metro Donde el 70% Es bajo tierra Soterrado Que es la línea 1 Que va de Villa Mella A la feria Pero en el segundo cuatrenio O en el tercero Para hablar de manera correcta Construye la línea 2 Del metro Que va del kilómetro 9 A el puente de la 17 12 kilómetros Totalmente soterrados Señores 700 millones de dólares Y 650 millones de dólares Los genios del PRM Los magos del gobierno Encabezados por Luis Abinader En 4 años Habiendo tomado 40 mil millones de dólares No han podido concluir 7.3 kilómetros de metro Que es la línea 2C Que va Del kilómetro 9 A los Alcarriz Eso se llama incapacidad Falta de gerencia Y hasta torpeza Porque Tú hubieras inaugurado eso Y te sirve a topar la campaña Pero fíjate que Como que han quebrado el país Todo se va en publicidad Entonces no pueden terminar esa obra Pero que obra han hecho Muéstrame un túnel Un elevado Que hayan hecho En estos 4 años Ni siquiera lo han pensado Y el presidente Tiene el tupé De decir En la Asamblea Nacional Ayer 16 de agosto Que él va a hacer ahora Un tren de 32 kilómetros Con el aeropuerto Maestro Usted no ha podido hacer 7 kilómetros No me hable de 30 En 4 años No ha podido hacer 7 kilómetros Pero la autopista Duarte Señor Autopista Duarte Ustedes han ido por ahí Eso tiene pie o cabeza Lo que se está haciendo Y no Pero se llevó un contrato De 1500 millones de pesos A 18 mil De un plumazo Concho A 18 mil Eso habrá que explicarlo después En vivienda Pero en el caso del metro César Ahí en esa parte De la autopista Duarte A la altura de Kilómetro 14 o 15 Por ahí Es cierto que Hay Varios ingenieros Que tienen Que tienen Contratos por tramos No conozco Y que por eso La dilación No eso no tiene nada que ver Porque el otro metro Los metros del presidente Fernández Se hicieron así Es más Me voy más para atrás La ampliación De la autopista Duarte Que hizo el doctor Balaguer En los 90 Se hizo por tramos De aquí a Villalta Gracia Un tramo De Villalta Gracia A Sonador Otro tramo De Sonador A la Vega Otro tramo Entre la Vega Dos tramos Y se repartió Entre muchísimos ingenieros Y se hizo a tiempo La obra Eso no es una excusa La excusa es la incapacidad Esa es la incapacidad Y la tozudez Porque inclusive Le dijimos al presidente Benadero Al principio de gobierno No es conveniente Hacerlo Elevado Por el costo De la expropiación De tierra Por eso señores Llevan 1.100 millones De dólares gastados Pero comprando tierra Pagando derecho a paso Del metro Usted le hubiera hecho Un túnel Que en materia De construcción Sale más caro Pero en materia De expropiación Se sale cero Porque la tierra Del estado Por debajo Mire A propósito De el tema De la unificación De las elecciones Yo no he visto Que se le haya preguntado A la junta central Electoral Para administrar Ese proceso Todo junto Segundo A la fuerza del pueblo Se le ha consultado Sobre el particular Es que Yo dije ahorita Querido Leo Que esta constitución Esta nueva constitución Del 2010 Fue consultada Con toda la sociedad Y los primeros Que se consultaron Fueron los partidos políticos Aquí hay un miembro Prominente De un partido político Él recordará Perfectamente Esa consulta Esta gente Es solo Haciéndolo solo Ah no Perdón Retiro eso Él consulta por Whatsapp A los seguidores de él Ahí consulta La unificación Es un medio de comunicación Tal vez Tal vez En lo que decía A lo mejor Entienden Que cuando La consensuaron En el consejo Económico y social Que prácticamente Lo mismo Con algunas modificaciones Estaban todos Los partidos políticos Y líderes sociales Entonces cuando Esto es tan interesante Estoy de acuerdo Con lo que ustedes Dijeron Ahorita No recuerdo Cuál de ustedes Lo dijo Señores Hay que esperar Todavía a ver Que es lo que llega El lunes Yo no Yo no Yo no Miren Ese borrador Nosotros lo estudiamos De hecho Nosotros tenemos aquí De la fuerza del pueblo Hicimos un análisis Mirenlo aquí No me deja mentir Mirenlo Artículo por artículo De la propuesta Ahí está Cada artículo Eso es lo que viene Para el lunes De parte de ustedes No Esto no viene Es que yo no sé Lo que va a llegar No Yo digo Las redes de prensa Que van a hacer ustedes Las redes de prensa El presidente Ya lo anunció Va a hacer Una redes de prensa Hablando del discurso Ok Don César Fernández Sigue con nosotros Don Héctor Tiene una pregunta César Dos cosas Que yo me imagino Que le interesará A quienes nos están Viendo Escuchando Primero El planteamiento De la fuerza del pueblo Desde el momento En que el presidente Habló De la reforma Constitucional Es como que no era Necesaria en este momento Y argumentó Por ahí Entonces ¿Cuál es la primera Pregunta? Esa es la opinión Pero Como el Partido del gobierno Tiene mayoría Ya el presidente Anunció que va a introducir El proyecto de reforma A partir del lunes ¿Cuál será la posición? La actitud Que va a asumir En la fuerza del pueblo Eso por ese lado Y segundo Para que le agregue Ahí mismo Ya el gobierno Toma posesión Arrancamos el lunes ¿Cuáles son los planes De trabajo De la fuerza del pueblo? Muchísimas gracias Don Héctor Primero Reconociendo La mayoría mecánica Que tiene el gobierno Y habiendo nosotros Explicado Nuestro partido Nuestro presidente Nuestros dirigentes Hemos explicado Este Las razones Por qué no Modificar esta constitución Solo nos queda Un camino El camino De socializar Nuestra posición Con los actores sociales Es decir Con la sociedad civil Con los medios De comunicación Con las iglesias Empoderar a todo el mundo De la no necesidad De esta acción Este Política Que terminará En una modificación O terminaría En una modificación Constitucional En el año 2018 Como comentaba Anteriormente Nosotros éramos Una Éramos un Una facción Un grupo Dentro de un partido Y tampoco Teníamos mayoría Legislativa Ni siquiera Dentro de la propia competencia Del partido Que perteneciamos En ese momento Y a través De ese Empoderamiento Del pueblo De por qué Debíamos evitar Esa modificación Constitucional De repente Se convirtió En una protesta Nacional O sea Usted van a recurrir Otra vez a la movilización Para presionar ¿Pudiera? Yo diría Por supuesto Ya lo hicimos No sería Novedoso Para nosotros Ahora Con mucho más Fortaleza Porque somos Un partido político Ahora es el partido De oposición mayoritario Eso nos da Nos da La posibilidad Pero no el derecho Yo pienso que ese derecho Lo tiene el pueblo dominicano Claro Y como partido de oposición Nos identifica La gente se identificará Más con nosotros En la medida Que los representemos Si hacemos primero Que la gente entienda Porque Estamos luchando Contra una maquinaria mediática Que le ha dicho a la gente Mentiras Como las dijo El presidente De la república Ayer Mentira Que hay un candado Mentira Que no se puede modificar Mentira A hoy Hoy El presidente De la república Tiene que irse para su casa Todo eso es mentira Entonces él está diciendo La mentira De la república independiente Mentira Esto está del 2010 Entonces todo eso La gente tiene que entenderlo Explicárselo a la gente Que lo entiende Y vean que no es necesario Que detrás Detrás de esto Y voy a ver Si tengo aquí No muy lejos Detrás de esto Lo que hay Lo que dijo el presidente Leónel Fernández En su artículo Del observatorio político De hace unos 15 días El título Del artículo Se dice Reforma constitucional Para qué Y él dice aquí Voy a citar Aquí cito Y doy El derecho de autor Al presidente Fernández Dice Nadie En este momento Se reclama La realización De una reforma Constitucional Tampoco figura En el conjunto De necesidades actuales Que padece El pueblo dominicano Parece más bien Un capricho presidencial Una agenda oculta O una distracción Para echar Humareda Sobre otras reformas Esperadas Tenemos que hacer Que eso Eso es profundo Muy profundo Muy profundo Ahora César ¿Cómo podemos Por ejemplo Eso tiene Eso tiene una lectura Eso tiene Cocorí Como como diría Hay que saberlo leer Usted dice Por ejemplo Consultar al pueblo Respecto O socializar con el pueblo La no necesidad De una reforma Constitucional Pero ese pueblo Hace pocos meses Él le dio mayoría Absoluta A este A este gobierno Tanto en lo municipal Y en lo congresual Entonces Se pudiese decir Que cualquier Situación O cualquier Proyecto de ley O cualquier Modificación O cualquier ordenanza Que ellos puedan hacer Está legitimada Por el pueblo A raíz De ese De ese Voto Mayor Con todo el Respeto Que le tengo Vamos 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 Arreglando La cara En el camión El electorado Que fue a votar Le dio Confianza Y garantía A Luis Vinader Pero ese El electorado Fue El 30% De los Dominicanos No fue la mayoría De entrada Estamos hablando Que es un gobierno Que no es de la mayoría 58 58 de los que fueron A votar De los que fueron A votar De entrada Tenemos que entender Que no es la mayoría Del pueblo dominicano Que está con este gobierno Esa es la democracia No estamos discutiendo eso Yo lo que quiero Es que entendamos De que estamos hablando Y es Todo lo que usted dice Totalmente de acuerdo Esa gente fue y votó Ahora yo te hago La siguiente pregunta Yo quería terminar Con eso Pero vamos a introducirlo Ahora En el discurso En uno de los primeros Párrafos Dice El presidente Luis Vinader Ayer Dice El verdadero triunfo De un gobierno No se alcanza Cuando se consigue El poder Escuchen esto Que usted dijo Tienen el poder Que dice el presidente Abinader En su discurso Que el triunfo No es cuando Se alcanza el poder Sino cuando Este poder Se utiliza Para servir al pueblo Y para solucionar Los problemas reales De la gente Eso dice el presidente Luis Vinader Yo tengo aquí una joya Que me hizo llegar Mi querida media Belky Castillo Una periodista fina Y este es un documento público Esta es la más reciente Estudio social De hace de media Esta encuesta Aquí está Ahí está Como que se endereza Esto ahí Ahí está Que le haga un shot El señor director Para yo poder leerla Que debería tenerla ahí Porque eso debe ser Una herramienta Adelante señor director Una herramienta De trabajo De hace de media Ahí está De la super 7 ¿Verdad? ¿Se puede frisar Señor director? Principal El problema del país Ahí está bien De ley Ok ¿Qué dice Esta encuesta De julio 2024? ¿Qué dice Vinader? Que el poder es para Y voy a volver a leer Resolver Solucionar Los problemas reales De la gente Se llega al poder No para modificar Constitución Entojadizamente No para coronarse En el teatro nacional Dice la gente Según hace de media El 35% El 35% De la gente Le preocupa El alto costo De la vida El 33% De la gente Le preocupa La violencia La delincuencia Los robos Al 7% De la gente El desempleo La corrupción Al 6% La migración Haitiana El 4% La pobreza El 2% La educación El 1% Los apagones La salud Feminicidios Ninguno Agua potable En ningún sitio Veo que habla De constitución En ningún sitio Veo que habla Del teatro nacional En ningún sitio Veo que habla De los sueños Que tiene el presidente El presidente De la oposición Que esta gente Que está sufriendo esto Se empodere De ir a votar Y de votar Por quien ellos Entiendan Que le va a solucionar Estos problemas Que son los que Los están acosando Ayer Todo el mundo Se acostó Con la misma hambre Con el mismo apagón Y con los mismos problemas Y aquí está el gobierno Como dice el presidente Fernández En su artículo Distrayéndonos Son tan bárbaros Porque de verdad Como que no evolucionamos A veces Y que hay que encontrar Un petróleo Pero ven acá Pero ven acá Así no Otros elementos Distractivos Para llegar A una toma de posesión Como que aquí ahora Hasta petróleo Eso es mentira Señores Los minerales fósiles Sobre todo El petróleo Son productos Que son De las grandes potencias Sacar Sacar un barril de petróleo Cuenta más que Más que sacar Cinco de oro Y hay de la barril Eso no es para Si aquí hubiera petróleo Y que dicen Que el que hay Primero Solamente el 20% Funciona Y que se Se extraería En un año y medio No me pongan Esa noticia Los medios Para distraernos Los que están Distrayendo No es la verdad Mira El presidente Al año De estar en el poder Puso Propuso Las 12 De ese reforma Lo ha hecho En cada año Lo reitero ahora Sin embargo Le ha dado prioridad A la reforma Constitucional Sucede que Escuché a Rosario Espinal Y también A nuestro Máster Héctor Guzmán Decir Que en el fondo La reforma fiscal Que es lo más importante Lo más peligroso Lo más controversial No hay Intenciones de pasarla Por el impacto Político Que tiene Yo te pregunto La insistencia Del gobierno En poner en agenda El tema De la reforma Constitucional Es para Distraer Y obviar Poner Realmente en agenda Temas que son Muchos más Trascendentales Como el caso De la reforma fiscal El pacto eléctrico Y todas las otras Reformas Que propuso El presidente Que ciertamente Son más importantes Que la reforma Constitucional ¿Está lúcido Profesor? Siempre he sido lúcido Recuerden que Leónel habló De una agenda Oculta Señores Recuerden algo En el año 2012 La primera ley Que se promulga Es la ley De estrategia Nacional de desarrollo 1-12 Escuchen eso 1-12 Esa ley En una planificación A 20 años Que hiciera el gobierno El Estado Dominicano En ese momento A la cabeza Con Leónel Fernández Establecía Varios pactos Y la gente Día bueno Pero pactos ¿Para qué? Bueno Para garantizar La estabilidad Económica Y política Que teníamos A ese momento Garantizar Lo que habíamos Logrado En esos Años previos De gobierno Pero también Garantizar Que los sucesivos Tuvieran sostenibilidad ¿Y cuál es la sostenibilidad De un Estado? La economía Entonces Si en ese momento En el año 2012 Cuando se promulga Esta ley Nuestra tasa impositiva Es decir Nuestra presión fiscal Lo que se recaudaba De impuestos Del gobierno Rondaba el 13.7% Perdón El 12.7% 13% Y en Latinoamérica El promedio era 19% Teníamos que Evidentemente Aumentar eso Eso mandaba Al gobierno Que subsidió 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 Perdón Al presidente Fernández Ir aumentando Poco a poco Esa presión Pero mediante Un pacto fiscal Un pacto Donde todos Nos pusiéramos De acuerdo Donde sobre todo El gobierno Mejorara su calidad De gasto Señores Del 2019 Al 2023 El gobierno De Luis Abinader 2020 Perdón Al 2023 El gobierno De Luis Abinader Ha aumentado El gasto Del gobierno central De 993 Millones de pesos A mil 993 mil A mil 300 millones De pesos Lo ha ido aumentando Entonces eso es un gasto En calidad de gasto Estamos mal Están invirtiendo 85 pesos En gasto corriente Y 15 pesos En gasto de capital La nómina Lo aplicó Ahí El buen amigo Juan Ariel Pero solamente Cinco instituciones Entre El Ministerio De Obra Pública El Ministerio De Interior y Policía Entre otros Se aumentaron 100 mil millones De pesos En sueldo En un año 100 mil Millones De pesos Con esa calidad De gasto No se puede Entonces Aquí hay que llegar En el 20 Recuerden que Luis Hizo una propuesta De una reforma fiscal ¿Y qué pasó? Por populista Porque las redes sociales Dijeron que no Salió huyendo Entonces ahora En vez de ir a un pacto fiscal ¿Dónde? En el discurso Yo ayer no vi en ningún momento Que se iba a bajar La La publicidad presidencial Pero quieren eliminar 63 diputados Que valen 800 millones De pesos Pero maestro Quítese mil millones De la promoción ¿De acuerdo usted Don César A Juan Ariel Jiménez Que dice que Parte de las cosas Que dijo el presidente Ayer Se tomaron del 19 Del 2019 Yo dije eso al principio Yo dije que La reflexión que el presidente Hace ayer Él dividió el discurso En dos En pasado Presente Y futuro Y en el pasado Él hizo un extracto De los cuatro discursos De los 27 de febrero Nosotros Hemos estado participando En paneles Analizándolos Yo busqué mis notas Y ahí estaba todo O sea Ahí no hay nada No hay nada César Vámonos un poquito Para el 28 Vamos a parte un poquito El discurso Pero usted quiere ir al 28 Porque En estos días Yo vi una encuesta Que realizaban Hace la figura De David Collado Carolina Mejía Delante O sea Al frente Del doctor Leonel Fernández La figura De David Collado Estaba por encima Según los votantes Para el 2028 Hacia David Collado Pero dentro De los comentarios Yo veía Que por qué No Hace la encuesta Frente A Omar Fernández Y David Collado Para ver Cuál sería El mejor candidato La pregunta es ¿Es Omar Fernández Mejor el candidato Para el 2028 Y no el doctor Leonel Fernández Porque incluso Algunos ciudadanos Están diciendo ¿Por qué mejor Las fuerzas del pueblo Nos llevan A Omar Fernández Y no al doctor Leonel Fernández César Un poco breve La respuesta Por favor Que ya Pero Espero que faltan Cuatro años Pero ya el país Está visualizando Y pidiendo Es que la cosa No se llama así Yo pienso Que lo primero Que tenemos Que apoyar A Omar Fernández Como Un joven Que hizo Un trabajo Excelente Como diputado A que haga Una gran gestión Como senador Ese es el primer desafío Que nosotros Como fuerza del pueblo Tenemos No solamente Omar Sino nuestros Tres senadores Que tenemos Y nuestros 28 29 diputados Ese es el trabajo Luchar en contra De esta constitución No podemos distraernos César Muchas gracias Gracias a ustedes Ingeniero César Fernández Miembros de la dirección